Buenas tardes a todos, soy Alejo Ruiz y les doy la bienvenida. Les agradezco por sumarse a esta charla, Uniformidad de Siembra en Maíz, por profundidad y diferencia entre calibres, a cargo del ingeniero aerónomo Mauricio García. A lo largo de la presentación nos van a poder ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Ahí les recomendamos que las vayan escribiendo durante el transcurso de la presentación y al finalizar se las voy a ir compartiendo a Mauricio y según cuántas preguntas tengamos y cuánto tiempo todavía dispongamos vamos a tratar de poder responderles todas sus preguntas. Igualmente, o sea, si les queda alguna duda, ustedes pueden ir en el menú superior de la página principal del Congreso a la sección llamada Asistentes, en donde pueden ahí buscar a todos los oradores que están registrados en el Congreso y en la parte de esa de la plataforma hay una sección en la que pueden tocar y chatear con los diferentes asistentes. También les quería recordar que está el espacio de Aprecid dentro del hall comercial donde van a poder ver entrevistas en vivo a especialistas, información de todos los programas de la institución y contenido exclusivo de Aprecid. Y para seguir el Congreso en las redes, busquen el hashtag Congreso Aprecid. Ya ahora los voy a, a continuación, lo voy a presentar brevemente a Mauricio, así damos inicio a su charla. Mauricio es ingeniero agrónomo con amplio conocimiento del proceso de producción de semillas hibrias, en especial maíz y en ecofisiología de cultivos. Actualmente es responsable técnico para Brevant Semillas en la zona central de Argentina. Ahora sí, los dejo con la charla. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio García, trabajo en el equipo de agronomía de Corteva para la marca Brevant Semillas. Bueno, quiero agradecer la posibilidad de compartir con ustedes dos trabajos que estamos realizando en los módulos de innovación Brevant, junto con el equipo de Filagronomies de Brevant. En este caso, el trabajo lo decidimos nombrar como uniformidad de siembra de maíz por profundidad y diferencias de calibre. Esto surge a raíz de consultas de asesores, básicamente de zonas de fechas de siembra de maíz temprano, generalmente asociado a bajas temperaturas, en algunos casos con escasez de humedad en el suelo para la cama de siembra, para realizar esa siembra. Siempre surgen consultas de si puedo sembrar más profundo, de qué pasa con el logro final de planta si me voy más profundo, o inclusive si hay algún calibre que tiene algún beneficio sobre otro para lograr siembras más uniformes. Lógicamente, nosotros buscamos generar conocimientos técnicos que le llamamos de bajos costos, que vamos en este caso para mejorar los planteos de los lotes de maíz, de las siembras de maíz, y disminuir obviamente de su uniformidad espacial y temporal, que sabemos que eso después nos trae pérdidas de rendimiento importantes a la hora de hacer maíces de alto potencial de rendimiento, y también maíces de mediana tecnología. Los temas que voy a desarrollar, va a ser muy breve contarles qué son los módulos de innovación breván donde hacemos estos ensayos, y después les voy a presentar un resumen de lo que presentó Fernando Goyacchetti, que es mi colega agronomis para la zona sur, que realizó un ensayo de profundidad de siembra, donde lo repitió en tres de sus NIV, América, Tandil y Chacabuco, y también un trabajo que hicimos con el equipo de auditores de zona centro, en este caso con el equipo de agroconsultor en la localidad de San Gregorio, donde comparamos para la fecha de siembra temprana, diferencias de diferentes tratamientos en cuanto a tamaño y forma de semilla, diferencias de calibre. Bueno, los módulos de innovación breván comenzaron hace dos años, estos módulos vinieron por la necesidad que teníamos del grupo nuevo de agronomía para breván, Corteva nace de la fusión de dos compañías, de dos legados de semilla importantes en Argentina, y como toda fusión hubo muchos cambios, inclusive en los roles que estábamos ocupando nosotros, también surgieron modificaciones, y también el esquema comercial de breván, también hizo que tengamos distribuidores nuevos, y necesitamos estos espacios, en primer lugar para capacitarlos nosotros, para aprender de nuestros productos, aquellos que no veníamos trabajando en la parte de híbridos, y también para los nuevos distribuidores emblema de nuestro canal. Entonces ese fue el objetivo principal, esto después obviamente vimos como una oportunidad para hacer encuentros, y para hacer charlas a campo, obviamente ahora por la situación que todos conocemos, nosotros lo podemos utilizar, y lo estamos utilizando de manera virtual. Otra de las particularidades que tienen estos módulos, es que cada módulo, que en este caso tenemos 12, en la campaña pasada tuvimos 12 distribuidos desde Tandil hasta Salta, tratando de abarcar la mayor cantidad de zonas agroecológicas posible, la particularidad que tienen es que cada uno de estos sitios de investigación, o estaciones experimentales, o módulos de innovación, tiene un auditor externo. Este auditor externo nos ayuda a armar los protocolos, a tomar decisiones a qué evaluar, a qué investigar, y obviamente eso nos ayuda un montón, y nos da el norte de a dónde tenemos que poner los recursos, en cuanto a investigación y desarrollo de nuestros materiales. Otra de las particularidades es que estos módulos también nos sirven para hacer convenios y acuerdos con entidades públicas o entidades privadas, y que sea un lugar donde todos investiguemos junto con otras compañías relacionadas a la parte agropecuaria, y a la parte de mejorar el rendimiento en el cultivo de maíz, y también dar la posibilidad, por ejemplo, a tesistas de grado, tesistas de posgrado, que tengan estos lugares para poder hacer sus estudios y generar información junto con nosotros, junto con los auditores, y muchas veces junto con los productores y asesores de la zona. Bueno, antes de arrancar con los dos temas que tenía planteado, que tenemos planteado mostrar, quiero que nos quedemos de acuerdo a dos conceptos básicos que por ahí no se hablan mucho en cuanto a diferencias, cuando comparamos dos grupos de semillas, las chatas, famosas semillas chatas y semillas redondas. Las redondas están preciadas por los contratistas y por los productores, porque son semillas que por la forma que tienen son mucho más fáciles de encontrar una placa, cuando tenemos una sembradora con dosificadora placa mecánica, y bueno, y hay dos o tres aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de calidad de semilla, que tanto el productor como el asesor la tienen que saber, y un poco a eso apuntan estos trabajos. Bueno, en cuanto a las dimensiones de la semilla o a la clasificación de la semilla, nosotros obviamente, digamos, el proceso de clasificación de semilla de una planta semillera es muy similar en todas las marcas que tenemos hoy en Argentina. Hay gran parte del plantel de maquinaria en Argentina que todavía siembra con placa, entonces, digamos, los semilleros ponen mucho esfuerzo en homogeneizar esa forma, ese tamaño y esa longitud de la semilla, para que el productor pueda llegar a sembrarlas de una manera uniforme y de una buena manera. Las semillas generalmente se dividen por tamaño, por forma, o sea, las chatas y la redonda, y obviamente en algunos casos, más que nada de las chatas, hay dos o inclusive hasta tres diferencias por cada calibre de acuerdo a longitud. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y una de las diferencias que por ahí el asesor no lo sabe, es que hay diferencias de calidad entre las semillas redondas y las semillas chatas, teniendo en cuenta que vengan de un mismo lote de producción de semillas. Sabemos que el lote de producción de semillas tiene mucho que ver en cuanto a la calidad final de esa semilla. En primer lugar, la posición de la espiga, de dónde salen las chatas y de dónde salen las redondas, las chatas generalmente salen del centro de la espiga, y las redondas chicas salen de la punta y las redondas grandes salen de la base. ¿Por qué hago esta declaración? Sabemos que gran parte de la producción de semillas ahí se hace con despanojado, si bien hay androesterilidad, hay mucho que se hace despanojado, y esas espigas de los pies hembra que después van a dar origen a esas semillas, muchas veces queda expuesta a radiación, a lluvia, a riego, las de la punta, las redondas de la punta por ahí, si las chalas no cubren bien la punta de la espiga, quedan expuestas a una desecación importante, inclusive a veces si se abre pueden estar expuestas al sol, y las de la base, si entra agua, ya sea de lluvia o de riego, también están más propensas a que se acumule agua en la base de la espiga, y esto deteriora la semilla campo. Esa a priori es la primera diferencia que tenemos en principio a favor de las chatas por la posición de la espiga. Y por otro lado, fíjense, en la foto se ve el embrión de una semilla redonda mucho más expuesto que de una semilla chata, ¿no? Sabemos que los procesos de planta se han mejorado muchísimo y casi no hay daños de semilla en planta, pero puede haber algún golpe en alguna noria, en algún sinfín, o inclusive en el gatillo del enrasador de la sembradora, que nos puede llegar a golpear el embrión, y sabemos que un daño mecánico en un embrión de una semilla de maíz, en este caso, después nos puede generar una plántula normal, y si esto lo combinamos con siembras a bajas temperaturas, esto nos puede llegar a generar un stand de plantas menor, ¿no? Son las dos grandes cosas que tenemos que tener en cuenta, que, digamos, en este caso serían dos cosas a favor de las chatas, si bien, obviamente, elegir una placa es mucho más fácil para una redonda versus una chata, ¿no? Entonces la pregunta que surge en base a esto que estuvimos hablando es si existe diferencia real, de esto que le estoy diciendo, entre la diferente forma y tamaño de la semilla. Lo que primero hicimos fue agarrar una base de datos que nos provee el semillero de una de las dos plantas, y a priori analizamos distintos híbridos, acá no importa cuál sea el híbrido, son varios híbridos que metimos en el análisis, y vemos a priori que no hay diferencia significativa cuando comparamos los distintos tamaños, ¿no? Estos números acá son básicamente el tamaño que usa la planta en aguas de pulgada, y sí vemos diferencia cuando comparamos chatus versus redondo, de forma significativa. Si ustedes ven la diferencia tanto en vigor, esto es representado por Coltés, como en germinación, vemos que las diferencias no son tan grandes, pero ya el estadístico nos marca que hay diferencias significativas en cuanto a calidad, en cuanto a germinación y vigor, a favor de los chatus, que un poco es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces esto lo tuvimos en cuenta a la hora de diagramar los diseños tanto de los ensayos de profundidad de siembra como los ensayos que vamos a ver un poquito más adelante de diferentes calibres. En este caso, los ensayos de profundidad de siembra los llevó a cabo Fernando Jaquetti con el grupo de autores del sur. Esto se hizo en tres localidades, se hizo en Tandil, en América y en Chacabuco. Se utilizaron dos tipos de calibres, uno bien calibrado y uno sin placa recomendada, que Fernando le llama sin calibrar. La realidad es que pasa por la torre, pero la planta lo vende sin una placa recomendada. Esa es la diferencia de los dos tratamientos que usó Fernando. Y por otro lado, usó dos fechas de siembra en cada localidad. El objetivo de este ensayo era obviamente minimizar la jerarquización de las plantas o el desarreglo temporal de esas plantas, que obviamente iba a generar un efecto adverso sobre un posterior rendimiento, ¿no? Esto, digamos, siempre está más acentuado cuando tenemos baja temperatura y poca humedad de siembra, ¿no? Lo que los chicos midieron fue tasa de nacimiento, obviamente son las plantas que nacieron desde la siembra hasta el logro final, hasta el final de plantas. También hicieron el peso seco de plantas de enfloración, que también es un indicador de esa homogeneidad de las plantas. Este peso seco se hace alrededor de enfloración y obviamente rendimiento y algunos otros agronómics de interés de la investigación. Las grandes diferencias de las tres localidades donde Fernando y su equipo hicieron el ensayo fueron dos, o sea, en América y en Chacabuco las situaciones fueron bastante parecidas. Hubo un bajo contenido hídrico, o sea, había baja humedad en el suelo, pero las temperaturas estaban por arriba de 10 grados, que es lo que por ahí se recomienda para arrancar la siembra, a 5 centímetros, esto me dio a 5 centímetros de profundidad. En cambio en Tandil había más rastrojos y las condiciones hídricas, si bien eran buenas, las temperaturas estaban por debajo de los 10 grados centígrados. Acá podemos ver una foto de los nacimientos en este suelo franco-arenoso correspondiente al MIB de América, esta foto es de la siembra del 15 de octubre, lo que vemos en la foto es que a 4 centímetros la humedad no fue suficiente ni siquiera para comenzar el proceso de germinación, y ya cuando nos fuimos a una siembra de 6 centímetros de profundidad, si bien hay algo de plantas despareja, el logro de emergencia fue marcadamente superior. Cuando evaluamos, nos corríamos de parcela y veíamos el tratamiento de la fecha de siembra del 26 de septiembre, vemos que también está esa diferencia, si bien no es tan notoria como el caso de la siembra de octubre, vemos que hay más desuniformidad cuando vemos la siembra de 4 centímetros versus la siembra de 6 centímetros. Si esto lo vemos en las tablas de los recuentos que hicieron los chicos, esto está graficado, el porcentaje de plantas lograda en función de los días después de la siembra, en el cuadro de arriba es para semilla calibrada y en el cuadro de abajo semilla descalibrada. Nos vamos a concentrar en uno de los dos porque a priori no se ven diferencias marcadas entre semilla calibrada y descalibrada. Tengamos en cuenta que esto tuvo bajo contenido hídrico en ambas fechas de siembra. Y lo que se ve acá que la línea azul que representa los nacimientos a 8 centímetros siempre estuvo por arriba que la de 6 y a su vez la de 6 por arriba que la de 4 centímetros. Acá obviamente hubo una lluvia alrededor de los 25 días y eso empezó a producir el proceso de exterminación para la siembra de 4 centímetros. Lo mismo pasó y se veía claramente en la foto que la siembra del 10 de octubre no comenzó nunca hasta que cayó la primera lluvia posterior a la siembra y a priori se ve que tanto a 8 y 6 centímetros no hubo grandes diferencias tanto para semilla calibrada como para semilla descalibrada. En Chacabuco pasó algo similar ahora en Tandil no pasó lo mismo. En este caso había mejor condición hídrica pero menor temperatura. Acá lo que vemos es que no hubo grandes diferencias en los distintos tratamientos de profundidad tanto para semilla calibrada como para descalibrada. Inclusive fíjense que la de 8 fue inclusive un par de días después comenzó pero de todos modos esas diferencias no fueron tan marcadas como sí pasó en América. Lo mismo en las siembras del 16 de octubre esta tasa de esta velocidad de emergencia fue mucho más marcada obviamente porque las temperaturas son más altas. Lo interesante de los resultados de Tandil fue que los chicos graficaron la ventana de emergencia esta ventana es desde que vieron la primera plantulita emergida hasta la última y lo que se ve acá claramente es que a medida que la siembra fue más profunda la ventana fue menor entonces esto digamos podemos decir que las plántulas al nacer en una ventana menor también fueron más homogéneas y esto obviamente si son más homogéneas también vamos a tener menor de su uniformidad y se supondría tener rendimientos o pérdidas de rendimiento no tan altas por tener menor de su uniformidad. Cuando los chicos evaluaron el peso seco de las plantas y aquí en este gráfico se puede ver el desvío estándar de ese peso seco de las plantas de afloración también vemos que hay un menor desvío de las plantas esto ya es promedio de tres localidades cuando comparan las diferentes profundidades de siembra ven que el desvío es mucho menor o es menor para siembras de 8 centímetros o sea para siembras más profundas y a medida que la siembra era menos profunda ese desvío de plantas de peso de plantas era más alto por lo tanto podemos decir que las plantas eran más desuniformes ahora cuando comparamos las tres localidades calibradas versus descalibradas no se vio diferencia en el peso de la en el desvío del peso de las plantas ahora pasamos al análisis de rendimiento acá en esta salida no se vio interacción entre profundidad y calibrado tampoco se vio diferencia significativa a favor de alguno de los dos calibrados de los dos tipos de calibrados ahora se ve que es casi significativo el efecto de la profundidad de siembra acá vemos que no hay diferencia entre 8 y 6 y tampoco hay entre 6 y 4 pero si podemos decir que hay diferencia entre 4 y 8 centímetros es casi significativo y cuando se analiza los rendimientos de calibrado y descalibrado no se vieron diferencias significativas en cuanto a rendimiento teniendo en cuenta el análisis de las tres localidades en conjunto por otro lado el ensayo que hicimos de calidad de siembra y calibres en la localidad de San Gregorio con el equipo agroconsultor tuvo como escenario algo parecido a América fíjense en este caso lo simbolizado en verde fue las precipitaciones las barras y las temperaturas las líneas de la última de la campaña donde se hizo el ensayo y lo azul está representado en las últimas 10 campañas fíjense que para la fecha de siembra que tuvimos en el ensayo que fue septiembre las temperaturas fueron más bajas que los últimos 10 años y las precipitaciones también así que es un escenario bastante complicado para las siembras de maíz en esa fecha en ese mes de siembra nosotros el objetivo que teníamos en ese ensayo era ver si usando distintos calibres de un mismo lote de producción usamos calibres redondos y chatos y sin placas recomendadas de tamaños grandes y tamaños chicos lo que tratamos de ver si había alguna ventaja a favor de alguno de estos calibres la semilla vino del mismo lote de producción para no tener ese efecto de el lote de producción sobre la calidad de esos calibres usamos un diseño en bloque si bien la temperatura fue 14 grados centígrados al día de la siembra después bajó bastante la temperatura y realmente estuvo bastante fresco la fecha de siembra fue el 13 de septiembre y bueno y se hizo un manejo normal promedio de la zona una de las particularidades de este desayos que lo hicimos con una máquina neumática para no tener digamos privilegio sobre alguno de los calibres suponemos que la siembra neumática va a sembrar bien cualquiera de estos calibres obviamente teniendo en cuenta algunas cuestiones de enrasador y demás pero suponíamos que iba a ser mucho más homogéneo el tratamiento que si lo hacíamos con una máquina a placa variando obviamente la placa que tenía que llevar cada uno de esos calibres si vemos el stand de plantas según la forma y el tamaño en este caso este gráfico en el eje Y están las plantas por hectárea y en el eje X están los días desde la siembra y empezamos a graficar los diferentes resultados en este caso para los tamaños 21 en naranjita los redondos y en gris los chatos vemos que siempre hubo un mayor stand de la chata en el caso de la semilla grande a favor de la chata versus las redondas cuando pasamos al 17 vemos que esto estaba un poco más parejo pero que al final al último día el último recuento había un plus de alrededor de 7-8 mil plantas a favor de la chata y cuando vimos los sin placas si bien parecía que había arrancado mejor la sin placas chata al final lograron un stand bastante parecido esto obviamente hicimos un análisis estadístico para saber si esto era significativo o no y lo que nos da es que si hubo diferencia significativa en la interacción si hubo efecto significativo en el tamaño pero lo que más significativo fue fue la forma lo que venimos viendo que hay diferencia en tasa de emergencia cuando comparamos una chata versus una redonda que lo que nos dio cuando lo representamos redondo versus chato es básicamente que logramos un mejor stand de los chatos versus los redondos y si hacemos un análisis estadístico para el último día del análisis vemos que hay diferencia significativa al favor de las chatas si esto este stand de plantas lo representamos en función al tamaño dividimos tres tamaños las 21 o sea redondo y chato 21 redondo y chato 17 y las dos sin calibrar o sin placa recomendada y lo que vemos es que siempre estuvo un poquito por arriba digamos los tamaños 17 que en algunos casos de acuerdo a las bandas a veces son inclusive de un precio más barato vimos que tuvimos muy buenos logros y que al final el sin placa terminó siendo bastante parecido al de los calibres 17 y cuando hicimos el análisis estadístico para esta situación vimos que entre el 17 y el sin placa fueron los que tuvieron las mejores tasas de emergencia versus los calibres grandes ¿no? esto obviamente lo podemos graficar de esta forma donde lo graficamos tanto el número de plantas como el número de espigas hubo una variabilidad importante entre los distintos tratamientos y cuando evaluamos el coeficiente de variación de las plantas vemos que entre la redonda 21 y la chata 21 no hubo grandes diferencias entre las dos sin placa recomendada tampoco acá hay un efecto a favor de la chata 17 pero puede ser porque tuvo un mejor stand de plantas y por eso el coeficiente de variación haya sido algo menor ¿no? este ensayo obviamente lo vamos a repetir con muchas más localidades para validar esto ¿no? esas son las distancias que tuvieron las distancias entre plantas promedio que tuvieron cada uno de los tratamientos y cuando analizamos rendimiento vemos que hay diferencias entre los rendimientos y en algunos casos si bien esto es microparcelas hay rendimientos importantes esto recuerden que es el mismo híbrido el mismo lote de producción y vemos que hay bastante variabilidad entre los tratamientos si esto nosotros le hacemos un análisis estadístico y lo agrupamos y por forma y tamaño lo que nos da diferencia significativa es la forma ¿no? cuando hacemos este análisis o lo expresamos de esta manera el rendimiento en fusión de las plantas podemos decir que hay como una una correlación entre que el tratamiento que rendió más fue porque tuvo más plantas y eso es cierto pero vemos dos grupos bien diferenciados las que tienen triangulitos son las chatas y las que tienen el circulito son las redondas ¿no? a priori también a campo nos da algo parecido de lo que nos daba la teoría y lo que nos daba el análisis de los datos de calidad de planta ¿no? esto obviamente esta semilla redonda grande que muchas veces es la semilla que el productor paga más por esa semilla grande porque es más fácil de sembrar algunas veces tiene daños o puede generar daños por lo que ya explicamos y a veces podemos tener menores logros no siempre la semilla más grande redonda es la mejor cuando analizamos vemos que no hay diferencias estadísticas en ninguno de estos casos excepto de la redonda en el caso de la 21 cuando analizamos tamaño y cuando analizamos forma vemos que de vuelta hay efectos de rendimiento a favor de la chata ¿no? como comentario final de estos dos trabajos quiero destacar que tanto en Chacabuco como en América con una marcada limitante hídrica el aumento de la profundidad de siembra adelantó los nacimientos en Tandil posiblemente por el efecto del rastrojo los nacimientos fueron similares pero lo que vimos de la ventana la ventana de logro fue mucho menor cuando aumentábamos la profundidad ¿no? por otro lado el aumento de la profundidad de siembra no disminuyó el logro de planta que es una de las dudas que tenemos si irnos a siembras más profundas eso nos puede costar que el nazca menos planta a priori vimos que no que podemos ir tranquilamente a siembras más profundas para uniformizar la emergencia y que se observa un mayor rendimiento en las parcelas sembradas a 8 alrededor de 5% y medio más que el de 4 centímetros y 3% más cuando comparamos el de 6 centímetros versus el de 4 centímetros y en el otro ensayo lo que vemos es que no se ven diferencias de calidad de acuerdo al tamaño de semillas lo vimos tanto en el análisis de la planta como en los análisis a campo no por comprar una semilla más grande vamos a tener una mejor emergencia si podemos tener una facilidad a la hora de sembrar la placa eso sí es cierto que los calibres redondos si bien son más fáciles de sembrar generalmente comparados de un mismo lote de producción tienen peor calidad comparado con esos chatos o sea no hay que perderle de vista a poder mejorar la forma en que podemos sembrar esos chatos porque en algunos casos tenemos algún plus de plantas más a campo y esa mayor densidad a veces se traduce en mayor rendimiento bueno desde ya muchas gracias quiero agradecer al equipo de auditores que participó de estos ensayos a Mauro Mortanín y su equipo en el medio de América Pablo de Luca en Chacabuco Cerrudo con su equipo de Balcarza en el medio de Tandil y a Caco Dalorso y a los chicos de Agroconsultor en el medio de San Gregorio muchas gracias Muchísimas gracias Mauricio por la presentación ahora voy a pasarte algunas preguntas que fuimos recibiendo de la audiencia bien la primera es el efecto las diferencias que vieron en el rendimiento se lo atribuyen a un menor stand de plantas o una mala distribución temporal en el caso del ensayo de San Gregorio seguramente está referida la pregunta ahí en ese caso como mostraba en uno de los gráficos que está claramente un mayor stand de plantas podríamos decir que hay una correlación positiva con mayor cantidad de plantas mayor rendimiento pero además no vimos diferencias en la variación ya que fue sembrado con una máquina neumática y ese efecto de la variación entre calibres no lo vimos si se vio los calibres 17 que había una menor variación la distancia entre plantas a favor de los chat versus redondo pero de todos modos sabemos que una mejor distribución o sea una mejor distribución espacial va a tener por consecuencia un mejor rendimiento creo que en ese ensayo podríamos atribuir más al número final de plantas pero se ve siempre que en esos ambientes que son tal vez de buen potencial tener alguna planta más siempre mejor distribuida va a tener mejor rendimiento la distribución temporal también termina un efecto muy importante seguro siempre siempre en los trabajos hay muchos trabajos al respecto y siempre se menciona la importancia de tener planteos más en maíz planteos uniformes y que la desuniformidad temporal es más importante inclusive que la espacial yo creo que las dos son importantes por eso un poco el trabajo de profundidad de siembra de Fernando y los chicos del sur apuntaba a eso más a la desuniformidad temporal por una emergencia mucho más pareja y en el caso de San Gregorio tal vez apuntábamos a mejorar planteos y utilizar calibres que digamos que sabemos que son mejores en el caso de los chatos sabemos que es mucho más difícil sembrar un calibre chato porque en algunos casos las placas en el caso de siembras mecánicas son placas de tres dimensiones son placas de alveolos oblongos y ovalados y esto es más difícil para el contratista o para el productor pero sabemos que por ahí eligiendo la placa correcta o inclusive usando dosificadores neumáticos tenemos buena semilla y a veces más barata en algunos casos a favor de los chatos y también otra de las cosas que queríamos identificar era que si el tamaño de la semilla influía en ese stand final y bueno vemos en estos ensayos a priori que no y bueno y lo que vamos a hacer este año es ampliar esta red de evaluación a otras localidades y además el ensayo de profundidad de siembra tenemos planteado hacerlo en zonas de temperaturas de suelo más altas a ver qué pasa con la profundidad de siembra en otras zonas del país esto se va a continuar y seguramente seguimos en esta línea de investigación buenísimo justo me das pie para hacerte la otra pregunta que muy en línea con esto o sea cómo te imaginás esto mismo que discutiste en siembras tardías donde muchas veces en el oeste arenoso sembramos a 10 12 centímetros de profundidad de energía disponible o sea para cada semilla es similar en chato redondo si en realidad hay un montón de trabajos que dicen que digamos el peso de las plántulas por ahí en semillas más grandes es mayor que semillas chicas no lo hemos probado a esas profundidades sería un desafío interesante aumentar y llegar a esas profundidades no solo en esas siembras tardías sino también en fechas de siembra temprana porque muchas veces esos suelos arenosos se secan bastante y tenemos que ir inclusive más de 8 centímetros que era el tratamiento máximo que propusieron los chicos pero bueno hay que investigarlo y hay que hacer muchas localidades para tener esa respuesta yo creo que la semilla tiene suficiente energía como para llegar a generar una plántula normal y bueno y después independizarse lo que a priori vemos es que el tamaño de semilla no es tan importante como si tener una buena un buen contacto de la semilla con suelo y humedad para que germinen en tiempo en tiempo y forma pero bueno es un lindo desafío ir a profundidades mayores y ver qué pasa también en siembras tardías hay otro tema que está también con consulta de los técnicos en el caso del norte es que pasa con las siembras poco profundas cuando el suelo está muy caliente entonces también hay que investigar no sólo como hicimos en este caso que estaba apuntado a siembras tempranas y con condiciones de baja humedad sino también hay que ver hay que jugar un poco con las profundidades de siembra en el norte y ver cómo impacta esa profundidad de siembra que en algunos casos dicen que es negativa bueno la idea es ensayarlo este año y tener muchos más muchos más datos para poder compartir desde los mil con todos los productores de la zona buenísimo y una puntualidad con esto la información que generan estos en los módulos de innovación es abierta o no y si es abierta donde la puede encontrar un productor si estos estos módulos que ahí como comentaba en la presentación arrancaron con un objetivo de capacitarnos y capacitar a nuestra distribución pero también es un espacio de extensión son los informes que obtenemos de estos módulos estamos trabajando con la gente de comunicaciones de Corteva para que esté disponible en la página de Brevan va a haber un espacio donde tenemos vamos a colgar toda la información que saquemos de estos módulos y va a ser obviamente disponible para estar disponible para el que quiera ingresar y obtener información inclusive inclusive nosotros estamos haciendo charlas con nuestros emblemas presentando los resultados y seguramente tanto en la página como en las redes vamos a empezar a publicar algunos de estos trabajos buenísimo y en esto o sea comentabas en la charla de que que buscan o sea que están abiertos a que se contacten con ustedes estudiantes de grado o posgrado para realizar sus tesis ¿cómo deberían hacer ellos para ponerse en contacto con ustedes? ¿qué tema están buscando? si nosotros en los auditores que contamos con los MIR tenemos digamos casos como ecofisiólogos como en el caso de Luca que está trabajando acá con ustedes y después tenemos también asesorio o sea depende de la zona va a ser con quien se contacte pero si no directamente con cualquiera de los tres filagrónomos de 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 Breván y bueno y ahí nosotros tenemos un montón de desafíos interesantes inclusive una de las cosas que que nos trae mucha gratitud a la hora de tener estos espacios es que también podemos compartir con estudiantes de agronomía clases de talleres o clases prácticas con los chicos me pasó en Entre Ríos que hicimos unas unas digamos unas charlas a campo y ellos lo tomaron como una clase práctica y después obviamente los evaluaron en base a los trabajos que habían hecho y que habían visto en el NIV entonces eso a nosotros nos reconforta un montón pero con cualquiera de los tres piel agronomis se puede contactar y bueno y siempre siempre le damos un marco de responsabilidad y de y de y de trabajo en conjunto a estos espacios así que estamos habios de tener gente que quiera trabajar con nosotros buenísimo y o sea nos podés contar un poco más en estos módulos de intensificación qué líneas están buscando están trabajando si los módulos en realidad una de las particularidades que tiene es que trata de atender necesidades puntuales de la zona o sea nos digamos este año vamos a tener 13 módulos a lo largo y a lo ancho de la zona maicera nosotros tenemos como ensayos le llamamos ensayos de rutina que son los ensayos que nos ayudan a generar las bases de datos por ejemplo para hacer recomendaciones de nitrógeno por densidad o preguntas que surgen en todos los medios qué pasa con el espaciamiento en trilera aplicaciones de fungicida y obviamente módulos de demostrativos de alguna tecnología que tengamos dentro de Corteva por ejemplo la tecnología en list pero después hay trabajos como en el caso de estos que presentamos que tienden a necesidades puntuales de la zona en el caso de los tres mil del sur de Fernando que hicieron el ensayo de profundidad de siembra era en base a consulta de productor y asesores de la zona entonces las líneas de trabajo si bien hay algunas que son iguales en todos los mil después hay temas puntuales de los mil que tratan de atender y de responder cosas de la zona otro ejemplo por ejemplo que tenemos en Entre Ríos haciendo ensayos de fertilización inorgánica y fertilización orgánica con cama de pollo y demás porque digamos es una consulta recurrente que tenemos en la zona de cuantificar ese efecto de la cama de pollo y demás entonces ese es específico del mil que tenemos en San Antonio por ejemplo pero digamos a medida que nos van surgiendo consultas en base a lo que nos transmiten los asesores y los productores de la zona o inclusive de los auditores vamos generando los protocolos y a veces lo hacemos solo en ese mil y otras veces lo hacemos compartiendo ese protocolo en distintos mil de la zona o de la región buenísimo si o sea consideran bien la demanda puntual o sea sonar regional donde está el mil que tienen ahí los productores y adecuan las líneas de trabajo a eso buenísimo si si seguro seguro y estamos abiertos a que la gente nos proponga temas o sea esta campaña por ejemplo surgió en el mil de pergamino que impacto tiene el descalificado en una zona que se pasa mucho descalificado que impacto tiene el descalificado en la infiltración de los suelos y de la zona de pergamino entonces se armó un ensayo con gente del INTA descalificado que está solamente en ese mil y a veces es como que vamos actuando y sacando temas por contagio o nos van surgiendo dudas en base a experiencias de otros mil por ejemplo ahora con esto de profundidad de siembra que es súper interesante se nos plantean otras consultas y otras dudas en base en otras zonas en base al objetivo que se habían planteado los chicos en el sur y bueno y otra de las cosas que interesante es que entre todos los entre todos los auditorios entre todos el equipo del MIV se trabaja mucho en conjunto y se consulta sobre protocolos y bueno y tratamos de compartir experiencia entre todos buenísimo otra pregunta es en bajas densidades en 30.000 plantas alrededor de 30.000 plantas ¿cómo es el efecto de su uniformidad espacial y temporal? si siempre eso también es otra consulta y otra duda que sale recurrentemente obviamente cuando menor densidad tenemos mayor es el efecto de su uniformidad porque a un número a una equi cantidad de plantas de su uniforme ya sea por de su uniformidad temporal o espacial en proporción va a ser mayor digamos entonces siempre siempre digamos hay trabajos que vemos y nosotros siempre decimos que a medida que va aumentando la densidad esa de su uniformidad espacial empieza a tener menos impacto ¿no? y también hay diferencia entre los híbridos la diferencia de compensación entre los híbridos está y nosotros en algunos casos la hemos medido en materiales nuestros y bueno y hay híbridos que compensan más que otros entonces también eso también juega a la hora de cuantificar esa pérdida ¿no? pero claramente que a menor densidad es más importante tener el último más uniforme y ya mandan felicitaciones por la charla y ya para hacer la última pregunta antes de cerrar ¿a qué velocidad de siembra y con qué dosificadores sembraron los ensayos que presentaste? bien buena pregunta creo que no lo aclaré en el caso de San Gregorio eso se usó una una sembradora que tienen los chicos de agroconsultor una sembradora experimental que tiene un dosificador neumático sistema mater mag neumático un poco por lo que yo comentaba de sacar el ruido de elegir la placa correcta entre los distintos calibres suponemos que ante una presión ante una una presión acorde para todos los calibres y calibrando solamente el enrasador no deberíamos tener variación entre los tratamientos de distintos calibres ¿no? y la velocidad de siembra estaba alrededor de los 5 o 6 kilómetros por hora de hecho nosotros hacemos ensayos también en los bancos de pruebas de las plantas para sacar el índice de alimentación de la semilla que comercializamos y las pruebas se hacen a 6 kilómetros por hora nosotros vemos que a medida que aumentamos la velocidad de siembra que muchas veces por cuestión logística se aumenta esa velocidad de siembra en aquellos calibres por ahí chatos empieza a bajar mayor proporción que los calibres redondos ese índice de alimentación siempre y cuando consideremos sistemas de dosificación de placas mecánicos pero los ensayos lo hicimos con neumática y a entre 5 y 6 kilómetros por hora buenísimo Mauricio bueno te agradecemos y lo mismo a toda la audiencia y nos estamos viendo en la próxima charla muchísimas gracias gracias días